¿Quieres robarme? ¡Ya se podía! ¡Corre! 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 ¡Pero mira cómo corre! ¡Corre! ¡Esa es la que va a la primera! ¡Ganó tres! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Chicos! ¡Ustedes tienen que mirar mejor! ¡Corre! 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 ¡Tuyupa! ¡Corre! ¡Corre Mari! ¡Corre! ¡Las almorrenas no te dejan! ¡Puta de tierra! ¡Centosa!